Hola, hoy te quiero enseñar la mejor forma de hacernos ondas con nuestro rizador de 25mm PYT. Este es nuestro rizador estándar. ¿Qué significa eso? ¿Qué sirve para casi todo tipo de cabello? Sí, cabellos gruesos, cabellos largos, cabellos cortos y delgados. ¿En qué casos de pronto no funciona muy bien? Es en cabellos que tienen muy en todo. Muy largo, muy pesado, muy grueso, muy lacio o con procesos de queratina. En este caso, la recomendación de nosotros es utilizar un rizador de 19mm, que es un poco más angosto. Vamos a comenzar. Nuestro rizador es en titanio, tiene recubierta de cerámica y nos cuida hasta un 90% la hebra capilar. Y su encendido es análogo. Vamos a encender. Este rizador, chicas, nos va a cuidar mucho el cabello, como les dije anteriormente. Hoy vamos a ver cuatro diferentes tipos de ondas que son muy bonitas para cada gusto y para cada necesidad. Yo les voy a ir diciendo en cada onda que te funciona más a ti, que tienes el cabello más largo, que te funciona más a ti, que tienes el cabello con queratina. Y vamos a comenzar. Siempre es súper importante, a pesar de que nuestras herramientas cuidan demasiado el cabello, utilizar termoprotector. Esto es para cuidarnos un poco más del calor. Vamos a agitarlo, uno, dos. Tengo bastante cabello, me voy a aplicar tres. Activo y de medios a puntas. Vamos a tocar muy bien las puntas, que siempre son las más delicadas. Y vuelvo a hacer uno, dos y tres, para que no se me caiga. Activo. Tomo muy bien el cabello de atrás. De medios a puntas. Miren acá. Y me gusta tocar muy bien la punta. El paso es súper importante, que nunca debemos de dejar. Vamos a desenredarnos. Y vamos a comenzar. Nuestros rizadores calientan súper ligeros. En este momento, más o menos, se tarda un minutico. Para poder empezar a utilizarlo, vamos a llevar el cabello atrás. Y vamos a hacer las divisiones. Como siempre, chicas, recuerden que yo les enseño la mejor manera y la más práctica. Entonces, con los deditos índices o pulgares, vamos a hacer esta división. Vamos a tomar acá. Y vamos a bajar haciendo una especie de V. No vamos a tomar mechones muy grandes, por favor. Vamos a tomar mechones apropiados. Traemos a la mitad y traemos a la mitad del cabello. Y este cabello de acá, que no nos estorbe mucho. Vamos a tomarlo muy alto. Vamos a dejarlo acá muy alto para que no estorbe en ningún momento. Las divisiones son súper importantes. De igual manera, dividir. Siempre vamos a comenzar por la parte de atrás. Les voy a mostrar el tamaño que vamos a tomar. La onda no debe ser muy grande ni muy pequeña. De esta manera, vamos a tomar acá. De dos a tres dedos. Voy a recoger en esta parte mi cabello para que no me estorbe. La primera onda que vamos a realizar es una onda súper bonita para ti que tienes el cabello súper largo o muy lacio o con queratina o simplemente quieres que una onda te dure demasiado. Esa es la onda especial. Vamos a utilizar siempre el rizador hacia abajo. Esto es súper importante para no irnos a quemar, para que la onda quede súper bonita. La rizadora hacia abajo y el lado derecho va a ser el lado izquierdo y la mano izquierda va a ser el lado derecho. Esto es un súper truco que nosotros les queremos regalar el día de hoy para que tengan unas ondas muy bonitas. Cuando vamos a hacer las ondas en la parte de atrás, voy a alzar la mano. Recuerden que vamos a trabajar inverso. Alzo la mano y voy atrás. Miren cómo descansa mi mano en la cabeza. De esa manera lo vamos a hacer y al otro lado sería igual. Para la parte de adelante ya no nos tenemos que ir hacia atrás. Para la parte de adelante vamos a trabajar acá y vamos a trabajar acá. Chicas, si siguen esta recomendación van a tener unas ondas súper profesionales. O sea, nada que envidiar a unas ondas de peluquería, mejor dicho. Van a ser unas ondas súper lindas. Vamos a tomar el mechón. Vamos a utilizar la mano derecha y vamos a hacer el lado izquierdo. Vamos atrás. El rizador siempre va a ir detrás del cabello. Miren acá. Esto es importante, chicas. Va a quedar muy bonita la onda si la ponemos detrás. Y voy a hacer un pequeño giro. Mírenme muy bien. Giro y llevo atrás. Miren acá adelante. Voy a hacer el giro. Giro, llevo atrás. Es un pequeño girito. Con un entorche. Miren que solamente muevo la muñeca. Giro y atrás. Giro, atrás. Esta onda va desde raíz hasta la punta. Y vamos a contar a las chicas que tenemos el cabello grueso. Diez. Diez segunditos. Las chicas de cabello más delgado. Ocho. Y va a ser pausado. Llevo cuatro. Cinco. Seis. Siete. De esa manera. Como si fueran segundos. Y miren cómo retiro el rizador. Retirar el rizador es muy importante. Si lo retiramos bruscamente hacia adelante, se nos va a desbaratar completamente la onda. Aquí lo que estoy dando es frío el cabello. Vamos a dejarlo caer. Miren acá. Voy a tener una onda más recogida. Pero no se preocupen que al finalizar vamos a peinar y van a quedar divinas. Vamos siempre a llevarla hacia atrás. Es muy importante no molestarlas, no tocarlas, no tomar vicios porque hacemos esto. Cada vez que hacemos una onda, hacemos esto y la dañamos. Da una forma totalmente diferente. Vamos a tomar el cabello que tenemos acá guardadito y vamos a hacer la segunda onda. Generalmente, tres de las cuatro ondas tienen el mismo tamaño. Vamos a dividir. Recuerden que es de dos a tres dedos. Acá. Voy a colocar acá para que me puedan ver muy bien. Miren el tamaño y no es demasiado grueso. Esta onda tiene el mismo giro. Ahorita les voy a mostrar mucho mejor cómo lo hacemos. Es esto. ¿Sí? Es esto. Vamos a tomar el rizador hacia abajo con la mano derecha y vamos a realizar el lado izquierdo. Esta es la onda playera. Es una onda mucho más relajada. Giro, llevo atrás. Giro, atrás. Es más relajadita. Comienzo más abajo. Y voy a dejar punta, pero tenemos el mismo giro. Quiero que lo miren muy bien. Y vamos a contar un poco menos. Vamos a contar hasta ocho. Cabello grueso, cabello delgado hasta seis. Pero vamos a contar súper bien. Recuerden. Dos. Tres. Cuatro. De esta manera. Y algo súper importante es que tenemos que tener el cabello muy bien sujeto al rizador. Con presión. De esta manera contamos ocho. No vamos a sostener esta onda, pero sí vamos a retirar con mucho cuidado el rizador. Eso es muy importante. Mire que siempre retiro el rizador hacia arriba para no dañar la onda. No la dejé caer tampoco. Tomo la punta. Alzo un poquito. Quiero que miren muy bien. Alzo un poquito y estiro. Uno. Dos. Y tres. Sin golpe. Es muy importante. Y miren esta onda. Es una onda más suavecita. Es una onda con la punta plana. Es una onda muy fresca. Como su nombre lo dice, es una onda playera. Se puede utilizar para todo momento. Para el domingo, para la oficina. Súper bonita. Vamos a llevar atrás. Esta onda es ideal para todo tipo de cabello. Me gusta mucho cómo se ven los cabellos cortos. Si tu cabello es muy muy corto, digamos hasta acá o un poco más abajo, no dejes raíz. Solamente deja la punta y va a quedar muy muy bonito. Vamos a la tercera onda. Me hice dos acá. Quiero mostrarles cómo me hago estas otras dos al otro lado porque es muy importante esto. Ir trabajando lado y lado. Cuando cambien de posición, que la mano derecha está trabajando el lado izquierdo, tienen el guante acá, van a cambiar de mano y van a pasar su guante a este lado. Es muy importante el cambio. Por favor, no quiero esto, chicas, porque miren que nos podemos quemar. Es muy importante. Ahora sí, vamos a tomar la parte de atrás. Y voy a cambiar de posición mi espejo. Esto es muy importante que ustedes lo vean porque muchas chicas se me peinan a ciegas. Entonces no, no a ciegas, siempre con el espejo, siempre mirándonos muy bien, haciendo muy buenas divisiones. Acá. Vamos a tomar nuevamente ese mechón de atrás. Y vamos a realizar una onda que es muy tradicional. Acá me recojo el cabello para que ustedes me puedan ver muy bien. ¿Por qué les digo que es una onda tradicional? Porque es la onda que generalmente todas hacemos. Es la onda bucle. Esta onda ya no tiene ese pequeño giro que estamos haciendo. Esta onda va a ir totalmente plana hacia atrás. Voy a tomar rizador con la mano izquierda a realizar el lado derecho. Llevo atrás de mi cabeza, tomo acá el mechón. Muy importante tomarlo desde arriba. Y lo voy a colocar un poco horizontal para que me quede más fácil de montar mi cabello. Llevo atrás, planita, atrás. Llevo atrás, vuelvo y la coloco plana y voy montando un poquito. Un poquito voy montando el cabello sobre el otro. Para que en la parte de abajo no me quede todo recogido. De esta manera quiero que miren muy bien como la hice desde arriba hasta la punta y queda plana. En esta onda vamos a contar hasta ocho y hasta seis. Lo mismo, ocho cabello grueso, seis cabello delgado. Vamos a contar despacio. Y como es una onda que tiene mucha duración, vamos a recoger. Vamos a retirar el rizador como les he venido contando. Con mucho cuidado hacia arriba. Voy a soltarlo. Y esta sí la dejo caer en mi mano. Uno, dos y tres. Sí, miren acá. Que es una onda totalmente plana. Plana. Esta onda le llaman mucho onda de quinceañera, onda de primera comunión. Pero no se preocupen porque peinada queda súper bonito. Acá, onda va atrás. Esta onda, chicas, queda muy bonita en cabellos cortos también. Y es muy especial para cabellos pesados, cabellos largos, como le dije, la onda romántica. Ya que las ondas que son muy recogidas son muy especiales para este tipo de cabello pesado, largo o muy lacio. ¿Para qué? Para que tengamos mucha más durabilidad. Vamos a seguir. Voy a retirar acá este pedacito. Y voy a seguir con la otra onda. Esta onda tiene algo particular, chicas. Y es que la vamos a hacer más amplia que las anteriores. Recuerden que las anteriores son de dos a tres deditos cuando mucho. Si tu cabello es muy lacio, mi recomendación es que no lo tomes muy grande. Dos dedos. Esa onda la vamos a hacer cuatro dedos de amplia. Quiero que miren muy bien. Cuatro deditos de amplia. Acá, casi toda la mano. Voy a retirar este pedacito nada más. Acá. Cuatro dedos de amplia. Miren acá. Pero recuerden que las divisiones no son muy anchas. Porque no podemos hacer ancho y amplio. Porque nos quedaría un mechón súper grande y una onda más bien desbaratada. Vamos a tomar acá para que ustedes me puedan ver muy bien. Esta onda tiene algo en particular que debemos hacer el giro muy bien desde el principio. Si el giro no nos queda bien, la onda no nos queda tan bonita. Ahora, a veces, yo les voy a mostrar acá. Voy atrás. Este primer giro. Y el rizador un poco más horizontal. Ya el rizador no va hacia abajo, sino horizontal. Vamos a cuadrar acá. Giro. Y voy atrás. Y voy atrás. Giro. Atrás. Giro. Nos debe de quedar muy bien desde la parte de adelante. En esta parte, en mi segunda división, les voy a mostrar mucho mejor cómo podemos hacer también haciendo un pequeño truquito para que la raíz nos quede también con este giro. Como tomen más cabello, vamos a contar chicas de cabello delgado hasta 10, chicas de cabello más grueso hasta 12. Esto depende del tamaño que tomemos de cabello. Muy importante, no lo vamos a dejar caer, pero tampoco la vamos a recoger del todo. Retiramos con mucho cuidado. Siempre coloquemos nuestro rizador en una parte segura. Esto es muy importante. Tomo la punta de mi cabello y la voy a estirar. Y esta onda la podemos ir ampliando. Voy haciendo esto. De esta manera, quiero que la observen súper bien. Esta onda está muy en tendencia, gusta demasiado. También se le llama onda Hollywood, onda de agua. Porque miren cómo cae. Ampliamos y jalamos. Vamos ampliando. Muy importante, sin romper. Sin romper así el cabello. Vamos ampliando poco. ¿Qué tal? Acabamos de ver cuatro diferentes tipos de ondas. Ya tú miras con la cual más te identificas y te sigues peinando o te empiezas a peinar. De igual manera, voy a ir repitiendo el proceso en las dos partes. En esta parte también voy a seguir haciendo como mi onda preferida. Voy a hacer una división. Aquí voy a hacer una ondita nada más para comenzar a hacer mi segunda división y mostrarles mucho más claro el resultado. De esta manera lo viste con más detalle. Ahora voy a seguir a sacarme dos últimas divisiones y voy a hacer mi onda preferida. Voy a terminar con onda romántica y les voy a hacer un acercamiento también en la parte de adelante para que puedan terminar su peinado y luzcan mucho más hermosas. Bueno, estamos en la última capa. Les voy a mostrar muy bien cómo voy a terminar. Yo elegí la onda romántica. A veces, por recoger el cabello, en esta parte se quiebra. Mi consejo es que hagamos esto. También nos va a ayudar a bajar el frío. Yo termino con mi onda. Quiero que no se les olvide este giro, niñas. Esta es mi onda romántica, la que yo elegí para terminarme de peinar. No se les olvide que esta la recogemos y siempre retirar el rizador muy bien hacia arriba. Vamos haciendo divisiones. Esta parte de adelante, digamos que es muy delicada. El primer tipcito que yo les di era cambiar de mano. ¿Recuerdan? Cambiar de mano. Este es súper importante para la parte de adelante. Si no cambiamos de mano, vamos a hacer esto y nos va a quedar hacia adentro. Y esta nos va a quedar hacia afuera. Entonces, por eso a muchas mujeres les pasa que un lado les queda más bonito que el otro. Pero con este tipcito que les di, ya no va a pasar más eso. No voy a subirlo tan arriba, porque esta parte ya es un poquito más delicada. Voy tomando y voy dejando un poco más de raíz. Ya les voy a mostrar cómo la parte totalmente de adelante quedaría. Mi último mechón de este lado. Me voy a guiar a división de mi ceja. Para no subirlo mucho y que no me genere volumen. Si tú eres de las que necesita volumen, tranquilamente lo puedes tomar desde arriba. Pero si no necesitas más volumen, vamos a partir desde la ceja. Acá hago mi giro. Y voy atrás. Así. Desde esta manera para que no quede muy alto. Contamos lo que debe contar la romántica, que en mi caso por cabello grueso es 10 segundos. Y ven cómo queda esa partecita plana despejando más el rostro. Voy a terminar. Vamos a mirarnos muy bien, que no nos queden cabellitos por ahí. Y esa parte no la subimos tanto. Recuerden el cambio de manos, que es muy importante. Si ustedes pueden ver, no estoy llegando totalmente a la raíz. Ya estoy terminando y el cambio de manos es fundamental. Les voy a contar otro super tipsito mientras terminamos. Y es sobre el termoprotector. El termoprotector para realizarnos las ondas debe ser algo como el Bye Bye Freeze, chicas. Porque es una textura muy suave, muy liviana y además no es grasosa. Entonces es ideal, súper apropiado para hacernos las ondas. Y también si quieres que te duren mucho más, no te apliques acondicionador. Súper importante. Voy acá. Este último pedacito es muy importante. Entonces recuerden, no lo voy a tomar desde arriba. Y no lo voy a tomar con la misma mano. Mano contraria. Y nivel de la ceja. No importa que tengan ese pedacito más corto, que les dé un solo girito. Eso realmente no importa. Si les da un giro, un girito y listo. Él se va a acomodar con el resto de las ondas. Cuando las peinemos y las llevemos hacia atrás. Entonces no te preocupes por eso. Vamos a ver cómo nos quedó. Y esto es súper importante cuando lo traemos hacia adelante. Porque vamos a ver pedacitos que nos quedan. Miren por acá. A mí me fue quedando por acá una. Y yo lo pulo. Antes de peinar. Entonces voy viendo este pedacito por el momento. Tomo desde donde no lo veo muy bonito. Y lo repito. No pasa nada porque repitamos este procedimiento. Tranquilas. Vamos a contar un poquito menos porque ya realmente está. O es un pedacito más pequeño. Pues podemos contar hasta cinco. Así quedamos. Pero tranquilas. Que vamos a peinar. Vamos a dar la magia. Para las chicas que no les gustan muy recogidas. O si tú eres de las chicas que les gustan sus ondas recogidas. Las puedes lucir como quieras. De esa manera también quedan súper bonitas. Miren acá. Una onda más recogida. Miren este lado. Lo que ya hacemos. Si tú tienes Bye Bye Freeze. Te puedes aplicar y sellar. Porque tienes cinco beneficios. Y puedes sellarte la cutícula también con él. Es muy importante. Si tú tienes este que es súper espectacular. Para sellar la cutícula. Vamos a sellar con nuestra silicona inteligente. Yo lo voy a hacer con los dos. Porque también me quiero bajar un poco mi frizz. Desde la parte de arriba. Y la silicona la voy a dejar para la parte de abajo. Porque mi cabello es un poco decolorado. Entonces es un poquito más poroso en las puntas. Utilizar las dos. Es el dúo perfecto. Cabellos más gruesos soportan esto. Cabello más grueso puedo hacer esto. Suave. De esta manera. Todo está en cómo apretemos. O puedes hacer esto. Como lo hicimos al comienzo. Lo pones en tu mano. Y haces acá. Mientras peinamos. Llega el momento de peinar. Me queda un poquito acá. Y me gusta. Ayudarme. Acá en el frizz. Es espectacular. No tengan miedo. Que no se van a ensuciar el cabello. Les va a quedar súper bonito. Porque es muy volátil. Vamos a llegar al momento de la peinilla. Si tu cabello es muy pesado. Si tu cabello es muy liso. No lo peines demasiado. Mi cabello es pesado. Yo lo paso una vez. Y el resto con la mano. Entonces lo divido. Llevo atrás. Desde acá. Y la mano. Me va a ayudar. ¿Sí? De esta manera. Y la mano. Va jalando. Acá. Vieron que lo pasé una sola vez. Y ya voy cuadrando. Y puliendo con mi mano. Sigo al otro lado. Desde la parte de atrás. Y la manito. Va detrás del peine. Esto es muy importante, chicas. Que lo hagan. Siempre y cuando. El cabello esté totalmente frío. ¿Sí? Las ondas calientes no se pueden peinar. Porque se van a perder su forma. Entonces esto es muy importante. Acá. Esta partecita. De adelante. Nos podemos. Hacer de esta manera. Llevamos atrás. Y atrás. Ahora sí. Me voy a aplicar un poquito. De nuestra silicona inteligente. Dos puffs. Activo. Y solo en las puntas. Acá. Nos va a dar brillo. Nos va a dar seducidad. Las ondas van a quedar más bonitas. Otros dos. Puxitos. Y activo. Y solo en las puntas. Me queda un poquito en las manos. Voy a llevar acá atrás. Y voy a ir devolviendo. Miren acá. Llevo atrás. Y devuelvo. Ya ustedes lo que van a hacer es pulir su cabello a como les gusta. Si ustedes quieren que quede más bajo de esto, le van a peinar más, lo van a bajar más. Si ustedes quieren que les quede más recogido, lo peinan menos. Vamos puliendo. Vamos organizando. Y este es nuestro resultado con nuestro rizador PYT de 25. Y si quedas con alguna duda, recuerda que por la compra de una herramienta PYT, tienes derecho a capacitaciones personalizadas y totalmente ilimitadas. ¡Suscríbete al canal!